A esta hora inicia Palmira TVO, informativo con noticias locales, política, temas de ciudad y actualidad, gente de nuestra tierra, psicología y toda la información de Palmira para el mundo. Dirige Adriana Restrepo. Vea este programa en Palmitefeo Colombia. Palmira a un solo clic. ¿Cuál es la situación de la zona rural? Bueno, ya lo hemos manifestado en diferentes oportunidades. Esta es una zona donde el Ejército Nacional, Batalú, general número 34, ha hecho presencia. Estamos dando una zona de consolidación. A raíz de todo este proceso que se ha venido adelantando con la presencia de las unidades militares, es que ha sido factible que la administración pública de Palmira, la administración del señor alcalde, llegue acá hasta esta zona para que perciba directamente los problemas que aquejan las comunidades. Es una zona donde hace mucho tiempo fue azotadas por la violencia y en estos momentos ha venido siendo azotadas por la ola invernal. Todo esto que ha tenido que soportar esta población, yo sé que va a ser recompensada con la presencia de la administración del señor alcalde y con todos los proyectos que se tienen para la ciudad. Aparte de reforzar la seguridad nacional, ¿qué otro tipo de apoyo que está en la Jército Nacional de Batalú? Bueno, nosotros siempre traemos desarrollo y progreso a las diferentes zonas, con las administraciones, con las administraciones locales, nacionales, venimos trayendo, haciendo vías, arreglando, pavimentando, construyendo Colombia, como siempre decimos, dándole desarrollo y progreso a todas las regiones. Además de nosotros prestar la seguridad como soldados del ejército, también contamos con la capacidad de desarrollar obras de infraestructura, viales, en fin, escuelas, colegios, lo que se requiera o lo que la misma administración nacional y departamental y local requieran hacer en las diferentes comunidades. Específicamente en las vías de estos corregimientos y veredas que se han visto afectadas por la obra invernal, ¿qué obras adelantan, piensan adelantar, qué obras se han hecho y lo lanzan? Bueno, nosotros en el municipio de Pradera hemos realizado la pavimentación de aproximadamente 500 metros que hacían falta sobre el comprimento de Potevito. También se realizaron algunos mantenimientos y unas obras de arte como son muros de contención, gaviones, alcantarillas, en fin, diferentes actividades que ayudan a mejorar y a mantener las vías. Además de esta, tenemos la capacidad también de colocar puentes circunstanciales que ayudan a mejorar en algunas situaciones cuando los puentes son demasiado, o el tiempo para construirlos son demasiado prolongados. Hacemos unos puentes transitorios que una vez se termine la construcción del puente definitivo se pueden recuperar y colocarlos en los diferentes regiones del país.